Los patrones de consumo cambiaron luego de la aparición del COVID-19. Con el confinamiento, los colombianos comenzaron a consumir más productos de hogar. Según fabricantes, líderes del sector de electrodomésticos, esta preferencia continuará después de la pandemia. La cocina se ha vuelto un centro de reunión y un lugar protagónico en el que pasamos más tiempo en familia. Por otro lado, las prácticas que se han instalado a partir de la pandemia, como es el home office, creemos que durarán mucho más allá de que termine la crisis. A raíz de esto, según datos de GFK, compañía de investigación de mercados, durante los últimos cuatro meses en Colombia, el segmento de línea blanca de mejor comportamiento fue refrigeración, con el 59% de las ventas. Los dos días sin IVA contribuyeron a esas cifras positivas, pues en estos meses se presentaron crecimientos del 198% en las categorías correspondientes a línea blanca. Hoy que se pasa más tiempo en casa y que más veces comemos dentro de casa, pues se aspira por una nevera más grande. Las lavavajillas han facilitado las labores del hogar y han permitido que ahorremos tiempo y disfrutemos más del hogar. Y finalmente, categorías como el aire acondicionado. Es por eso que las empresas productoras de electrodomésticos y artículos para el hogar proyectan para fin de año una recuperación del 100% del mercado e incluso un incremento del 2% en ventas frente al año anterior.